El doctor Benítez, secretario de Salud de Hidalgo, y la doctora Gloria Molina de Tamaulipas, entre otras y otros, expresaron una inquietud que me parece totalmente adecuada, legítima, muy oportuna, que es cómo reconciliamos el mensaje del momento en que se termine la jornada nacional de sana distancia, el 30 de mayo, de origen está planeada para esa fecha, cuando algunas entidades federativas, es el caso de Hidalgo, es el caso de Tamaulipas, van a estar teniendo ascenso de su curva epidémica. Entonces, si aquí damos un mensaje a la nación diciendo ya estamos en el pico, vamos para abajo, la sociedad tamaulipeca o de las ciudades en Tamaulipas o de Hidalgo o de las demás entidades no le hace sentido y le va a reclamar con toda razón a su secretario o secretario. Entonces, ese señalamiento nos pareció absolutamente legítimo y lo que acordamos es vamos a ir dejando claro que una cosa son las medidas generalizadas nacionales, muy oportunas, muy útiles, muy efectivas para hacer este control inicial de la epidemia y otra situación diferente es que, como hemos dicho muchas veces, las ciudades del país tienen distintos momentos de epidemia. Entonces, todavía faltan muchas ciudades que van a tener su momento epidémico una semana, dos semanas, tres semanas, seis semanas después de lo que ha ocurrido en la Ciudad de México, que fue la primera en tener la epidemia. Y lo vamos a hacer, ya lo estoy haciendo en este momento, dejando en claro, si usted vive en Tamaulipas, si usted vive en Hidalgo, si usted vive en Bairacruz, si usted vive en Yucatán, sepa que, entre otras, en Morelos, por ejemplo, sepa que en su entidad federativa, en su estado, todavía falta, porque todavía va a existir un periodo epidémico en las distintas ciudades, igual que ocurrirá en varias otras. Ese es el mensaje que quiero dar en este momento.